Estimados compañeros y compañeras, como presidente del Consejo General de Dentistas de España, deseo dirigirme personalmente a todos vosotros debido a la grave situación sanitaria, social y económica que está atravesando España con motivo de la pandemia del coronavirus. Están siendo unos días duros y de incertidumbre para todos los ciudadanos y especialmente para el colectivo de los profesionales sanitarios del cual formamos parte. Al igual que todos vosotros, yo también soy dentista y vivo de esta profesión, de la que me siento orgulloso, a la que le debo mucho y por la que trabajo incansablemente. Por ello, quiero que sepáis que soy plenamente consciente y que comparto todas vuestras inquietudes y problemas. Desde el 24 de febrero, el Consejo General de Dentistas de España ha informado tanto a los estamentos de la organización colegial como a los colegiados de todos los aspectos concernientes al COVID-19 que afectan a la profesión. Informes técnicos explicando cómo prevenir los contagios, asesoramientos y consejos laborales y explicaciones de los decretos que ha aprobado el Gobierno con motivo de la declaración del estado de alarma. Siempre con el objetivo de servir a los dentistas y proporcionaros una información verídica y de utilidad. Por supuesto, también nos hemos dirigido al Gobierno y al Ministerio de Sanidad en varias ocasiones, para informarles de las acciones que estábamos llevando a cabo desde la organización colegial, además de trasladarle la difícil situación por la que atraviesa la profesión odontológica y la afectación que ha supuesto la implementación del estado de alarma. El desabastecimiento de material y equipamiento protector nos ha obligado a muchos a cancelar nuestra actividad laboral, ya que en caso contrario nos exponemos al contagio del coronavirus, tanto los facultativos como los auxiliares y pacientes. Por este motivo, le he enviado una carta al Ministro de Sanidad, don Salvador Illa, instándole a que se decrete la suspensión temporal de la apertura de las clínicas dentales, habilitando solamente algunas para atender las urgencias, siempre y cuando esté plenamente garantizada la seguridad. Debemos ser conscientes de que si no atendemos esas urgencias, los pacientes acudirán a los hospitales que, como bien sabéis, se encuentran colapsados. Como profesionales sanitarios que somos, debemos tener la suficiente empatía con todos aquellos que están en primera fila exponiendo y jugándose su salud y luchando contra esta pandemia. Es el momento de aunar esfuerzos y dejar las diferencias a un lado para acabar con esta difícil situación lo antes posible. En este sentido, os quiero agradecer vuestra solidaridad e impecable actitud en estas últimas semanas. Gracias por haber continuado con vuestra actividad profesional aplazando las citas que no eran urgentes y extremando las precauciones para evitar el contagio, tanto vuestro como vuestro personal auxiliar como de los pacientes. Gracias también porque muchos de los que tenéis también la titulación de Medicina o Enfermería os habéis puesto a disposición de los servicios sanitarios para colaborar en los hospitales y centros de salud y ayudar en el intenso trabajo que se está efectuando en ellos. Y gracias por poner a disposición de sanidad vuestros stock de equipos de protección individual para que lo distribuyan en los hospitales. Es para mí un auténtico orgullo y motivación teneros como compañeros de profesión. Por último, os informo de que el Comité Ejecutivo ha decidido suspender por un periodo de dos meses las aportaciones de cuotas de los colegios al Consejo General, animándolos a que en la medida de lo posible y atendiendo a sus necesidades concretas, se sumen a esta iniciativa con sus colegiados. Asimismo, he solicitado con toda contundencia y convicción al Gobierno que se tomen las medidas económicas oportunas para facilitar los ERTE y las exenciones fiscales, permitiendo paliar el descalabro económico que va a suponer esta situación para nuestro colectivo profesional. Con este fin, he solicitado a Fenín Dental un informe de la situación de desabastecimiento en la que se encuentran nuestros proveedores de suministros de elementos de protección. Queridos compañeros, os pido comprensión y paciencia. Nos encontramos ante una situación inédita para todos los ciudadanos y cuyas directrices marían continuamente. Tenéis mi palabra de que, como presidente del Consejo General de Dentistas de España, seguiré haciendo todo lo posible sin escatimar un minuto, con el fin de lograr que esta situación sea lo menos lesiva para todos nosotros, en la confianza de que consigamos volver a la normalidad a la mayor prontitud. No estáis solos. Mucho ánimo y gracias por vuestra atención y colaboración. Un fuerte abrazo, compañeros.